por ahí tenemos el viejo aquí friendo las espanadillas de que tiene hoy de carne de carne que hay hoy y que mantiene aquí refresco agua con calor con sabor y agua con color de las dos agua tiene ok pues ya ustedes saben mi gente esto en la cuesta del viejo mira vamos a hablarle a la gente que vamos a hacer ese evento de doble cuesta pero vamos a meter plancha por trapo y motora vamos a tener hasta bicicleta de todo un poco de todo un poco mi gente estén pendientes aquí en maricaos mi gente bueno pues ya ustedes saben estén pendientes que eso viene fango fango 150 pies de cuesta y muchas cosas más pendientes a las redes mi gente y 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 bueno mi gente era la mitad del banchi dando cátedra cari velo, ahi la tienen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, aquí nos encontramos en un recovery Por ahí vamos a estar aquí Estamos aquí en el ruta, está todo el mundo bien La máquina está bien Vamos allá ¡Está bien! Nos encontramos con un CF600 Turing Mi gente, esto es una de las ventajas que ustedes tienen de este equipo, viene con Wincheck de 3.500 libras Vamos a coger la Hermann Vamos a coger la Hermann Tuvo un pequeño alcance Ahí está el chino Ahí estamos aquí Vamos allá en el recovery Vamos a coger la Hermann 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 Aproximadamente ¿Cuántos pies de cable tiene? Mucho más de 30 Creo yo Tiene más de 30 pies Tiene más de 30 pies Ya con los 40 ¿Tiene cable el Cordero? Ahí está bien Ahí está bien Tiene bastante cable mi gente Yo creo que tenemos ahí como más de 50 o 60 pies ¿Qué tenemos ahí? No ganas, no ganas ¡Vamos! 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 Podemos ver el poder de un 600 Imagínense en el 1000 El 1000 es otra cosa ¡Vuelta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que sale? Venimos conmigo Sácame este malo Hazme suerte, quédate Quédate ahí, quédate ahí Está bien ahí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!